En la pediatría hay mucha ciencia, hay muchos protocolos, son muchos años de estudio, pero hay muchos mitos. Y hoy se trata de desmitificar un poco todo aquello que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras vecinas, nuestras amigas, ahora nuestros grupos de WhatsApp se empeñan en meternos las creencias con calzador y la ciencia se resiste a darles la razón. Realmente la ciencia todavía no ha conseguido darle la razón a todos estos mitos que os van a sonar a todos porque lo habéis oído en todos los sitios. Y empezamos por la pregunta del millón, que si no me la dicen 25 veces en una semana no me la dicen ninguna. Si cojo a mi bebé cada vez que llora, ¿se acostumbrará? Bueno, pues aquí he elegido dos fotografías porque mirad, bebé que está llorando, lo cogemos en brazos y nos sentimos culpables. Estoy cogiendo en brazos, se va a acostumbrar, ya me lo ha dicho mi madre, que luego no va a haber quien le calme si no es cogiéndole en brazos. Culpabilidad. Si no lo cogemos en brazos y el niño está ahí llorando, nos sentimos igualmente culpables. Pobrecito, no para de llorar, no sé qué hacer, me han dicho que no lo coja porque si lo cojo se va a acostumbrar. Yo aquí siempre digo lo mismo y os lo voy a decir como lo digo en la consulta. Mirad, vuestro hijo no acaba de nacer. Esto es una pregunta que me hacen las mamás cuando los bebés tienen dos o tres semanas, un mes. Y siempre os digo lo mismo, vuestro hijo no acaba de nacer. Vuestro hijo lleva nueve meses dentro de vuestra barriga, lleva nueve meses oyendo vuestro corazón, lleva nueve meses escuchando la arteria umbilical, las 24 horas del día, que es un sonido así. Lleva nueve meses escuchando vuestro intestino cuando hacéis la digestión, vuestra voz, la voz de papá muchas veces que se cruza. Lleva nueve meses flotando en un líquido calentito, sin dolor, sin hambre, sin miedo, sin frío, sin calor. Y lleva así toda su vida, realmente. Lleva así toda su vida. Durante todos esos nueve meses las conexiones neuronales ya se están estableciendo y los niños sienten y tienen emociones. Con lo cual, cuando nacen, para nosotros es su primer día, pero para él es su día nueve meses más uno. Bueno, el niño nace a nuestro mundo, de repente frío, ruido, no oigo el corazón de mamá, no oigo la arteria umbilical, no oigo el intestino, ni siquiera oigo su voz. Llora. ¿Cómo no va a llorar? Imaginaros que a nosotros ahora mismo, toda nuestra vida aquí en este entorno, nos cogen y nos depositan en Marte. Terreno hostil, no conocemos nada. ¿Qué haríamos? Sentiríamos un pánico atroz. ¿Y qué hace el niño? Llorar. Es natural. Es normal. Entonces, yo aquí siempre digo que los niños durante el primer mes, segundo mes, tercer mes, solamente tienen dos necesidades vitales. Solamente dos para sobrevivir. Y ninguna de las dos se la podemos negar. Una es el afecto. Y otra es la alimentación. Cada vez que tenga hambre, al niño hay que darle de comer, ya sea pecho, ya sea biberón, no se le puede negar. Es una de sus necesidades vitales, necesita comer. Y la otra es el afecto, es el amor. Hay que coger al bebé, hay que achucharle, hay que besarle, hay que acariciarle. No se lo podemos negar. Siempre que llore, cogerle, acariciarle, ponerlo desnudo sobre vuestra piel desnuda. El bebé, en cuanto escucha de nuevo el corazón, se calma. Es automático. Vuelve a recuperar el sonido con el que llevaba él criándose nueve meses ahí dentro. Tenemos toda su vida para educar. Así que, aunque este taller va de educación, durante los primeros meses olvidaros. Relajaros y sentir. El bebé va creciendo. ¿Serán los dientes? Bueno, babea. Ah, son los dientes. Está babeando, eso es que le van a salir los dientes. Tiene el culete rojo. Bueno, eso es que le están a punto de salir los dientes, eh. Sí, sí, mira, tiene el culo súper escocido. Los dientes. Las cacas líquidas se huelen fatal. Bueno, claro, es que esos son los dientes. Y hombre, tú tranquila, que en cuanto tiene esas cacas son los dientes. Pues es que llora mucho. Bueno, claro, son los dientes. Llora porque le duele. Y entonces esos son los dientes. Pues mira, es que últimamente se despierta continuamente por la noche. ¡Ay, los dientes, qué lata dan! Pues la verdad, nunca una parte del cuerpo había adquirido tanto protagonismo en la medicina en general. ¿Son los dientes realmente? Bueno, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que los dientes duelan. Así os lo digo, pa-ca-pa, la primera. No la hay. No hay artículos científicos que nos digan que los dientes duelen. Los que apoyan estas teorías, que hay muchos profesionales de la salud que lo dicen, te dicen que es que claro, los niños como no saben decir que tienen dolor, pues ellos lloran porque no saben señalar el dolor. Y a mí aquí me surge una duda, digo, ¿cómo que no saben señalar el dolor? Mira, los niños cuando tienen 18, 20, 24 meses y tienen una otitis, ¿qué hacen? Pupa, lloran, van, te buscan, te señalan aquí. Y a los 18 y a los 20 meses están saliendo las muelas. Y las muelas son grandes. Nunca he visto a ningún niño en la consulta que me diga, pupa. O sea que, ¿no señalan el dolor? Sí señalan el dolor. Cuando realmente les duele, señalan el dolor. ¿Y qué pasa a los 6 años? A los 6 años se nos caen los dientes de leche, les salen los dientes definitivos, que son unos paletones, que cuando les salen te caes para atrás porque les cambia absolutamente la cara y te quedas sin niño pequeñito, ya es como, uff, ya entran casi en la adolescencia cuando les salen estos dientes. Mira si se tienen que abrir paso esos dientes, son como 4 veces más que los dientes de leche en tamaño. ¿Algún niño se queja alguna vez de que le están saliendo los dientes grandes? ¿Las muelas? ¿Qué dientes, nena, que puños hay todo el día? Pues mira, no. A los 4 meses los niños se descubren los puños y se los chupan. ¿Y por qué se los chupan? Porque les resulta placentero, porque se llama reflejo de succión, porque este reflejo ya lo tienen muchos bebés dentro de la barriga, muchas ecografías ya se pillan los bebés con el dedito dentro. Bueno, pues a los 4 meses lo que se descubren es el puño entero y se lo chupan, y se lo chupan no porque les duela la sencilla, sino porque les gusta. Y unos meses después se descubrirán las plantas de los pies y los pies y se meterán los pies en la boca y no les están saliendo las muelas. Es simplemente que se van descubriendo las partes de su cuerpo y para los bebés la succión les calma y les gusta. Y por eso lo hace. Mira, 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 cuánta baba, cuánta baba. Nada. Prepara la cámara que en dos días tiene los dientes fuera. Pues tampoco. A los 4 meses la glándula parótida, que está aquí a los dos lados de la cara, empieza a funcionar. Hasta entonces, hasta los 4 meses, lo que funcionan son las glándulas sublinguales, que son mucho más chiquititas, que están ahí, y fabrican muy poquita saliva. Fabrican poca saliva porque realmente los bebés durante los primeros 4 meses, la inmensa mayoría de ellos durante los 6 meses, solamente toman leche, con lo cual no necesitamos mucha saliva, para digerir ese alimento. Entonces los bebés solamente funcionan con la glándula sublingual. ¿Qué pasa a los 4 meses? Que a los 4 meses la glándula parótida, que es muy grande, empieza a fabricar saliva. Y fabrica en grandes cantidades. Y el bebé, como no está acostumbrado a recibir tanta saliva en la boca, ¿qué hace? La tira. La tira. Entonces, es por eso que durante una época, entre los 4 y los 6 meses, los niños babean mucho, pero eso simplemente quiere decir que la glándula parótida está empezando a funcionar. Es un proceso que ocurre paralelo, a veces a la salida de los dientes, pero no es la causa. Fiebre. ¡Ay, no te preocupes! Ni vayas al médico, si son los dientes. Pues no, tampoco. Entre los 6 y los 24 meses, los niños, la inmensa mayoría de ellos, han cogido alguna infección, si no son catarros, mocos, toses, es muy normal. El sistema inmunitario es bastante pobre, se desenvuelven mal con los bichos y tienen fiebre habitualmente. Toda temperatura, yo soy muy tranquila en la consulta, pero esto también lo digo, toda temperatura superior a 38 grados en un bebé menor de 12 meses, no son los dientes. Tenéis que consultar. Los dientes pueden generar ligero malestar, irritabilidad leve y pueden elevar la temperatura a 37-37.2, pero nunca por encima de 38. Así que no os conforméis teniendo a vuestro hijo febril diciendo que son los dientes, porque esto no es así, tampoco se encuentra en ningún estudio. Bueno, la fiebre. Esto da para escribir un libro. ¿Fiebre o fiebrefobia? ¿Tenéis alguna duda de los dientes? ¿Nada? ¿Súper claro? ¿Sí? Luego digo esto y luego muchas madres dicen pues a mi hijo le dolieron mucho los dientes. Me puedo decir, pero yo sé que le dolían los dientes. Entonces, vale, pues, pues muy bien. ¿Fiebre o fiebrefobia? ¿Cuál es la función de la fiebre? A ver, ¿alguien sabe cuál es la función de la fiebre? ¿Por qué sube la fiebre? Un signo de alarma del cuerpo. Un signo de alarma del cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Un mecanismo de defensa. Muy bien. La fiebre es una parte importante de la defensa de nuestro cuerpo frente a los virus y las bacterias. ¿Y por qué? Veréis, cuando entra un agente extraño a nuestro cuerpo, un virus o una bacteria, lo primero que hace nuestro organismo es elevar la temperatura. Y eleva la temperatura porque los virus y las bacterias generalmente se multiplican a temperaturas bajas, 36, 36 y medio. Con lo cual, la respuesta más rápida de nuestro cuerpo para evitar que el virus se siga multiplicando es elevar la temperatura. Yo se lo explico a los niños mayorcitos. Subimos la temperatura para chicharrar a los virus. ¿Vale? Porque cuando nuestro cuerpo está en 38 y medio, 39, el virus se queda ahí quietecito y no se puede multiplicar. Y en el momento que bajamos la temperatura es cuando el virus se replica. Con lo cual, la fiebre no es un signo de alarma, sino que es un signo de alerta de nuestro organismo. Es decir, eh, aquí ha entrado alguien, lo primero que voy a hacer antes de sacar la artillería es elevar la temperatura porque así se lo voy a poner difícil al virus y a la bacteria. Así que, no debemos bajar sistemáticamente la fiebre de los niños porque esto sí que está demostrado y hay muchos estudios en los que si tú coges a mil niños en los que sistemáticamente les bajas la temperatura porque están 37 y medio, 38 y les estás dando el antitérmico cada cuatro o seis horas, la enfermedad va a durar más días que el niño que lo mantienes con una temperatura de 37 y medio, 38 y dejas que su organismo siga el proceso. ¿Vale? O sea que, el no tratar las fiebres lo que hace es acortar la evolución de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre hay que tratar la fiebre después de lo que os he dicho ¿qué creéis? Que no. Trataremos el malestar. Realmente, lo que tratamos es el malestar. Verás, el objetivo no es normalizar por completo la temperatura. ¿Vale? El objetivo es aliviar el malestar y esto me lo decís mucho. Es que estaba en 39 y medio le he dado el Delsi y se ha quedado en 38 pero es que no consigo bajarle la fiebre y le digo ¿cómo se quedó el niño cuando le bajaste 39 y medio a 38? Y dice, no, fenomenal ya en 38 estaba saltando en el sofá. Digo, pues muy bien porque el objetivo de darle el antitérmico es aliviar el malestar y si encima le dejamos en 38, fenomenal porque el virus y la bacteria no podrá replicarse con lo cual es lo ideal. No me gusta que bajen de 40 a 36 porque le estamos dando ahí un chute al virus o la bacteria para seguir multiplicándose con lo cual nuestro objetivo es aliviar el malestar. Si el niño está con 38, 38 y medio y está bien tranquilos, ahora os diré lo que hay que hacer, tranquilos. Ahora, si está con 38 y medio, 39 y está hecho polvo entonces sí. ¿Vale? O sea que que se os grave que lo que nosotros tratamos de aliviar es el malestar no la fiebre en sí. ¿Cómo se trata la fiebre? Tenemos dos mecanismos para tratar la fiebre, medidas físicas y antitérmicos. Un poco por consenso se acuerda que temperaturas bajas por debajo de 39 podemos empezar con las medidas físicas y temperaturas más elevadas por encima de 39, 39 y medio utilizar los antitérmicos porque lo normal es que cuando tengan temperaturas tan elevadas los niños de por sí se encuentren mal. ¿Y qué son las medidas físicas? Pues fácil, quitar la ropa, quitar la ropa, no poner 8 capas de cebolla. Si el niño está con fiebre y le abrigamos en exceso le va a subir la temperatura sí o sí. O sea, esto de las abuelas de meterlo en la cama con 3 mantas para que sude la fiebre, no. Si tiene 38 se ponen 40 seguro. O sea que lo que hay que hacer es desabrigar. Bañar en agua tibia, no en agua fría. El contraste de temperatura brusca del agua fría, superfría, no es nada bueno para el niño aparte que genera un malestar horrible y si de lo que se trata es de que el niño es aliviarle el malestar pues no lo estamos haciendo bien. Agua tibia. Menor actividad física, esto es de cajón, si el niño está con fiebre que no se ponga a correr, que no se vea a un parque de bolas, todos al hacer actividad nos sube un poquito la temperatura pues si está febril también. Y conseguir en casa una temperatura ambiente neutra. Los antitérmicos. Utilizamos dos, paracetamol, ya sabéis, el apiretal y el ibuprofeno o el dalsi. De entrada recomendamos el paracetamol. Pregunta. El piel con piel funciona en el sentido de que le estás quitando la ropa a él y que tú sabes que al poner el piel con piel reguláis los dos la temperatura. Si tú no tienes fiebre y estás fresquita le ayudas al bebé a coger tu propia temperatura. Si tú estás enferma, febril, no. Pero solo el hecho de que le desnudas y lo pones sobre tu piel que tu piel va a estar un poquito más fresquita que la de él sí. Entonces, paracetamol, apiretal, antitérmico y analgésico. Baja la fiebre y quita el dolor. Tiene efectos secundarios como todos pero más leves que el ibuprofeno. Se puede dar una pota de administración fácil cada 4 o 6 horas y se puede dar desde cualquier edad. Desde que nacen el bebé puede tomar apiretal. Quita la fiebre y quita el dolor. El ibuprofeno lo dejamos un poquito en segunda línea. ¿Por qué? No se debe utilizar en menores de 6 meses y aparte de quitar fiebre y quitar dolor es antiinflamatorio. Entonces, esta actividad antiinflamatoria lo que hace es que tiene un poquito más de efectos secundarios que el paracetamol. Es gastroerosivo. Es por eso que cuando hay vómitos no os recomendamos dar ibuprofeno porque le puede hacer daño a la barriga. Así que si el niño tiene una otitis o tiene la garganta muy inflamada es normal que vuestro pediatro os dé de entrada un ibuprofeno porque es antiinflamatorio cosa que no es el apiretal. ¿Vale? Pero si lo único que queremos es quitar un dolor leve o controlar una fiebre podemos manejarnos con el paracetamol. Ah, yo lo que hago es alternar. Yo cada 4 horas le doy uno luego le doy el otro luego le doy uno luego le doy el otro. Esto está súper de moda. Pues no. 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 Y de esto hay muchas cosas escritas. No conviene alternar los fármacos. ¿Vale? El paracetamol tiene una pauta de administración muy cómoda que es cada 4 horas es rara la fiebre que no consigas controlar con un antitérmico cada 4 horas y lo único que hacemos alternando el paracetamol con el ibuprofeno es sumando los efectos secundarios de los dos. O sea que es que a mi hijo no le gusta el apiretal. Bueno, pues el DALSI el DALSI cada 6 horas. O sea que elegir uno u otro si de forma puntual tiene una fiebre muy alta que no sois capaces de controlar entonces ahí sí le podéis intercalar el otro pero no como medida habitual. ¿Vale? No alternéis los dos porque lo único que hacemos es sumar efectos adversos. Dime. ¿Dónde hay algún sitio que puede tener eso o el G? Eso te lo comenté ya en el blog cuando pusiste la entrada te lo comenté te sorprendería la cantidad de pediatras que dicen que sí, sí, no pues tú dale uno y lo hagas alternando. Entonces ¿Hay algún estudio algún documento algún sitio que diga yo mira, léete esto por favor? Mira si haces eso efectivamente luego tengo un plan B ¿vale? la consulta al lado pero bueno sí, sí, sí tú te vas al documento de consenso de la fiebre en la sociedad española de pediatría ahí viene súper claro hay mucha bibliografía pero en la sociedad española de pediatría en los protocolos esto viene tal cual os lo he puesto aquí no hay que alternar yo lo sé que hay profesionales que lo sé y de hecho hay algunos mitos que ahora veréis que diréis pues a mí mi pediatra me lo ha recomendado lo sé pero esto lo que os digo aparte de experiencia pero bueno lo que pesa aquí es que es evidencia o sea lo que aquí os transmito es evidencia científica está publicado no es no, pues a mí me va o me funciona le puedo dar ese toque de humor pero la base de cada mito que estamos desmontando está basada en la evidencia científica entonces sí hay mucha bibliografía que yo si quieres te la mando pero no se la presentes a tu pediatra que me sabe mal pobrecito pregunta ¿cuáles son los riesgos o complicaciones de la fiebre? a ver aquí hay alguna mamá que tenga más de dos hijos dos, tres que tenga mucha experiencia con fiebres venga ¿cuáles crees que son los riesgos o las complicaciones de la fiebre? yo creo que si tiene fiebre muy alta continuada le puede dar a veces o deshidratación si no bebe mucho líquido muy bien o ha habido algunos momentos pues que que tengan como vaídos no sé cómo decir o desmayos o convulsiones pero con fiebres muy altas vale vale ahí la primera parte muy bien y la segunda la vamos ahora a matizar pero muy bien el único riesgo o complicación que tiene la fiebre realmente como tal es la deshidratación los niños tienen fiebre alta y se deshidratan con mucha facilidad con mucha facilidad vemos a niños deshidratados frecuentemente vale el resto de las complicaciones se deben a la enfermedad de base no se deben a la fiebre vale el resto de complicaciones que pueda tener el niño en el curso de la enfermedad con fiebre no es por la fiebre da igual que tenga 38 que 40 si tiene complicaciones mayores que ahora las veremos el origen va a ser la enfermedad pregunta ¿la fiebre produce convulsiones? quien piense que sí que levante la mano venga todos pensáis que la fiebre produce convulsiones confesad venga no la fiebre alta no no produce convulsiones los niños que tienen convulsiones febriles están genéticamente predispuestos a tener convulsiones febriles tienen el gen de tener convulsiones febriles y con 37 y medio te van a hacer la convulsión de hecho la hacen justo cuando les sube la temperatura 37 y medio 38 es cuando te convulsionan vale y convulsionan justo al principio el primer día que se ponen malitos cuando todavía no nos hemos dado cuenta que parece que se está poniendo un poco calentucho tatatá le pones el termómetro y dice 37 y 8 no sabes muy bien que hacer y pum te hace la convulsión no te la suele hacer con 40 si un niño con 40 grados convulsiona hay que pensar en otras cosas ¿la fiebre alta es sinónimo de gravedad? ¿no? ¿no? ¿por qué nos asusta tanto entonces? cuando están en 40 y cuando están en 37 y medio estamos tan tranquilos por tu madre y tu suegra que están a... ¿ya? ¿verdad? es que aquí hay pocas abuelas teníamos que haber invitado a las abuelas bueno la fiebre alta no es sinónimo ¡ay! una abuela muy bien que bien muy bien ¿la fiebre es sinónimo de gravedad? pues no hay enfermedades muy graves que producen febrícula mantenida linfomas leucemias y no tienen fiebres altas los niños tienen una fiebre de birria y hay enfermedades leves como puede ser un exantema súbito que producen fiebres de 40 y de 40 y medio no es sinónimo de gravedad es un síntoma más que ayuda al médico a diagnosticar la enfermedad porque hay determinados virus o determinadas bacterias que van con fiebre alta otros van con fiebre baja pero esto es cosa nuestra no es sinónimo de gravedad está súper fácil ¿hay que dar antibióticos para bajar la fiebre? va, esto es súper fácil no ¿qué debo vigilar? mi hijo tiene fiebre ya nos saltan las alarmas ¿qué debo vigilar? no tenéis que diagnosticar al niño tenéis que vigilar esto el estado general del niño el niño está contento está jugando sigue ahí con sus legos o te pide la comida o está viendo la tele tranquilidad el estado general del niño es lo más importante el comportamiento si sigue estando activo sigue jugando la rigidez de nuca esto es una cosa que asusta mucho pero a mí me gusta explicarlo a los pacientes porque en un momento dado puede salvar la vida el niño está tumbado en la camita estáis hablando con él le ponéis la manita debajo de la nuca o de la cabeza mientras le distraéis le dobláis la cabecita para que se toque el esternón así la barbilla aquí si lo hace tranquilidad no tiene rigidez de nuca el niño que tiene rigidez de nuca cuando le haces ese movimiento se levanta en bloque tiene muchísimo dolor o grita o se levanta en bloque es imposible hacer este movimiento con una pequeña salvedad los niños que tienen fiebre muy alta a veces hacen una pseudo rigidez de nuca así que lo de la rigidez de nuca no lo hagáis cuando tengan fiebre porque a veces la propia fiebre les da rigidez le bajáis la fiebre y cuando esté sin fiebre lo tumbáis tranquilamente y además de darle el besito le hacéis así con la cabeza ¿vale? respiración agitada eso es de preocupar la orina el color de la orina si huele mucho negativa a moverse se queda ahí postradito no quiere moverse vómitos o diarrea persistente esto es lo que os va a preguntar el pediatra ¿tiene fiebre? ¿y cómo se encuentra? ¿cómo está el niño? ¿sigue con su actividad? ¿has vigilado? ¿tiene diarrea? ¿y el pipí? ¿vale? ¿la rigidez de nuca? ¿por qué? ¿tiene foco? mira y pongo esta foto aquí porque esto es lo que pensamos todos los médicos cuando nos encontramos con un niño y encontramos el foco de la infección es como guay entonces tienes un niño con fiebre y el médico está en una sala vacía con 25 puertas todas cerradas a medida que vayan apareciendo signos y síntomas iremos abriendo las puertas y eso nos va a ayudar a diagnosticar al niño entonces si yo tengo un niño y tiene mocos y tos se me abren todas las puertas de las infecciones respiratorias garganta, oídos, bronquitis, neumonías me voy por ese caminito fenomenal me siento súper segura si los papás me dicen que tiene diarrea que tiene vómitos que le duele la barriga pues entonces se me abren las puertas de la patología gastrointestinal pues bueno pues vamos a ver ahí vamos a descartar que no sea un abdomen agudo una apendicitis pues probablemente sea una gastroenteritis pero ya nos movemos en un terreno muy conocido si no hay foco tenemos un niño con fiebre ojo porque puede ser desde nada a algo importante y el médico también está ahí en una situación de bueno vamos a ver por dónde van están todas las puertas cerradas estás en esa sala sola con un niño con fiebre sin foco con lo cual el niño tiene fiebre y tiene las velas colgando súper bien tranquilos tranquilos ¿cuándo debo ir al pediatra? bebés por debajo de los 3-6 meses con fiebre hay que consultar siempre ¿vale? ¿por qué? porque las defensas de estos niños son muy 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 maduras se defienden muy mal frente a las infecciones y las enfermedades las sepsis las infecciones graves las meningitis son muy frecuentes en niños de esta edad por este motivo entonces un niño por debajo de 6 meses que tiene fiebre lo ideal es que lo vea su pediatra decimos en los protocolos de la sociedad española de pediatría dicen fiebre más de 2 días en un niño menor de 2 años siempre que el estado general sea bueno ¿vale? el niño tiene fiebre pero está tiene un estado general bueno podemos aguantar unos 2 días en los menores de 2 años los mayores de 2 años podemos esperar los 3 días de rigor ¿vale? no vayáis a la consulta lleva una hora con fiebre porque estamos ahí todavía no sabemos no tenemos la bola de cristal vamos a darle un poquito de tiempo si el niño tiene un llanto inconsolable los niños normalmente se consolan en brazos pero si tienes un niño que no para de llorar no para de llorar incluso cuando le coges en brazos y le mimas sigues llorando sigue llorando hay que verlo si hace poco pipi ¿por qué? por la deshidratación los niños se deshidratan frecuentemente y uno de los signos de deshidratación es que dejan de hacer pipi tienen que mojar al menos 3 o 4 pañales al día como poco si son niños mayores por lo menos 3 o 4 pipis al día y si tienen un decaimiento a pesar de bajar la fiebre cuando les sube la fiebre siempre están hechos polvo pero cuando les baja nos parece increíble que hace una hora tuviesen 40 ¿verdad? están como motos bueno esto es lo normal ahora si les baja la fiebre y el nene sigue ahí esto hay que consultarlo ¿y cuándo debo ir a urgencias? pues mirad quedaros con estas fotos estos son petequias yo estoy segura que vuestros pediatras os habrán dicho siempre la importancia de las manchas en la piel las manchas en la piel en los niños son súper frecuentes infinidad de virus producen manchas en la piel y hay de muchos tipos y no vamos a entrar ahora porque es un tema muy extenso pero lo único que tenéis que vigilar cuando le salen manchas en la piel a vuestros hijos es si desaparecen al apretar la piel si vosotros cogéis la piel y estiráis la piel y las manchitas desaparecen son manchitas buenas que decimos si vosotros tenéis una mancha manchas rojo vino como estas que al apretar no desaparecen como los lunares que tú aprietas y no desapareces y ya hay la mancha se llaman petequias son micro hemorragias y eso hay que verlo muchas veces no es nada son infecciones víricas que producen petequias pero hay un pequeño porcentaje de casos que son infecciones graves como son las sepsis y las meningitis ¿vale? y empiezan así empiezan con fiebre y con una mancha así luego empiezan a salir más o sea que fiebre desnudamos al niño miramos la piel tiene manchas estiramos desaparecen fenomenal ¿cuándo debo ir a urgencias? ya no al pediatra sino a urgencias hombre pues una fiebre por encima de 40 grados mantenida mantenida el niño hecho polvo no terminas de bajársela con el antitérmico y sigue ahí mantenida en 40 pues hay que verlo por supuesto si convulsiona y convulsiona no es un vaído ¿vale? porque a veces con la fiebre alta sí que les baja un poco la tensión y se quedan así adormilados convulsión es convulsión es movimiento de brazos y piernas simétrico pérdida de conocimiento caída al suelo ¿vale? eso es una convulsión si tenemos dificultad para mantenerlos despiertos todo lo que nos sugiera que aquí arriba las cosas no van bien hay que consultar si el niño está muy adormilado si tiene tendencia al sueño o todo lo contrario está loco muy irritable si tiene dificultad para respirar si respira como un perrito eso hay que verlo y por supuesto si tiene rigidez de nuca esto es un niño convulsionante conclusiones la fiebre es un síntoma no es una enfermedad el niño tiene fiebre que no cunda el pánico que no cunda el pánico ya sabéis lo que hay que vigilar hay que quitarle la ropa darle un bañito si está muy molesto y muy irritable le daremos un antitérmico y a esperar que aparece el foco acordaros de la foto guay mocos, tos, diarrea super bien si tiene menos de 6 meses vamos al pediatra vale si tiene entre 6 meses y 2 años podemos esperar 2 días y si tiene más de 2 años esperaremos 3 días en todo este proceso vigilamos los signos de alarma bien claro alguna duda hola gracias como veo que cierras un poco el tema de la fiebre yo tengo dos niñas bueno me he pasado por todas las cosas que has dicho varias veces aunque todavía me quedarán muchas por ver pero no consigo encontrar un termómetro fiable sé que los del mercurio están prohibidos ni los menciono aunque los pueda tener alguien los digitales parece que no afinan y el de la frente que parece el más cómodo para un bebé como la mía que no para de moverse me da la sensación que siempre mide de menos a ver y yo no mido bien con la mano la tuve que cortar porque por no extenderme mucho pero había un apartado de termómetros la temperatura más fiable es la rectal entonces la manera más fiable de tomarle la temperatura a un niño es el termómetro digital que se compra en las farmacias levantas las piernecitas y lo introduces nada un centímetro de culete y pita en 6 o 7 segundos es rapidísimo y esa es la temperatura más fiable la más fiable ¿vale? la central los pequeñitos la axilar no es fiable porque muchas veces están fríos y aparte que se mueven y tal es la rectal la rectal siempre es 0,5 grados más o sea que si te marca 38,5 realmente son 38 tiene fiebre pero si te marca 39 son 38,5 ¿vale? pero esa es la temperatura más fiable los de chupete no sirven para nada los ópticos no sirven para nada por si tiene una otitis te va a salir 41 de fiebre aquí y aquí 36 porque si tiene una otitis todo el tejido está inflamado y está caliente la inflamación va con calor entonces si le tomas la temperatura y lo que tiene es una otitis te va a salir elevadísima y a lo mejor no tiene fiebre pero está tomando la temperatura del tímpano que como está infectado está muy caliente ¿comprendes? aparte los niños tienen un conductivo muy estrechito y el sensor no capta bien los de frente de pegar una patata y los de disparar pues mira yo tengo uno en el hospital que la verdad es que me va muy bien pero no he podido conseguirlo en ningún lado me lo trajo a un laboratorio he intentado comprarlo para mi casa y no lo he conseguido hay de todo es verdad porque a veces pruebas con algunos que traen las mamás y con pruebas este con el rectal y hay mucha diferencia entonces los niños mayorcitos yo con los míos son más mayores pues ya la axilar porque los tienes ahí cinco minutillos y se aguantan bien los bebés por debajo de dos años rectal es lo más fiable el misterioso caso de los virus que entran por los pies no andes descalzo la abuela que hay ahí no andes descalzo que te vas a resfriar hombre como no te vas a constipar todo el día descalzo ¿de dónde sale tanto moco? ¿de dónde sale tanto moco? todo el año están los niños con mocos todo el año en mi consulta voy a poner un cartel los mocos se cogen en septiembre y se dejan en mayo y esto es así los mocos ¿por qué hay tanto moco? pues porque hay más de 200 virus que provocan moco en los niños más de 200 virus es la primera barrera defensiva de nuestro cuerpo de los niños entra un virus la mucosa nasal lo detecta y empieza ahí a fabricar moco, 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 moco para envolverlo y tirarlo ¿vale? es una respuesta inflamatoria estoy preocupada Lucía porque cada mes enferma eso va a ser que va a tener las defensas bajas porque no es normal que cada mes esté malito ¿cuántas veces habéis dicho esto? es que no es normal es que leo cada mes estoy aquí siempre los mocos es que le faltan defensa seguro lo ha dicho la mamá del cole que le dan unas vitaminas y que va genial bueno pues no los niños cogen entre 5 y 6 catarros al año los más pequeñitos entre 7 y 8 episodios al año infecciones respiratorias de vías altas y la inmensa mayoría de las veces se producen en invierno entonces si tienen entre 7 y 8 procesos y los cogen en invierno esto quiere decir que cada 2 semanas y media están malitos ¿y en qué consisten estos resfriados? estos virus pues más o menos siempre igual fiebre unos 3 días por eso os decimos que hay que esperar 3 días antes de ir al médico mocos una semana hasta que enganchan el siguiente y la tos que es un peñazo a veces hasta 2 semanas es lo último que tarda en eliminar pues mira estaba mejor del catarro pero ha salido al recreo sin el abrigo y se ha vuelto a resfriar la culpa la profesora que los saca sin abrigo y se resfrían ¿cuántas veces lo habéis dicho? pues no pues mira nena que lo has dejado las ventanas abiertas ha habido una corriente de aire y se ha resfriado ha entrado lo ha pillado así y se ha resfriado la verdad es que los pobres o les entran por los pies o les entran en el recreo o entran por las ventanas pues no no los virus se cogen por el contacto directo los virus los cogen dentro de clase todas las cabecitas ahí juntitas dándose besos mordiscos compartiendo botellines de agua es ahí donde cogen los virus no en el recreo en el recreo el virus no el virus no vive en el aire hubo unas horitas pero no vive vive a nuestra temperatura 36 y medio 36 y viven dentro de nuestro organismo y se transmiten a través de las gotitas de saliva que emitimos al hablar ¿por qué los niños se enferman tanto? porque están todo el día unos encima de otro contagio directo por las gotitas de saliva por las manos ¿vale? las manos por los besos compartir juguetes objetos botellas ahí es donde se transmiten los virus o sea que porque el niño no le martiricéis porque se haya olvidado el abrigo para salir al recreo la medida preventiva más eficaz en el mundo para prevenir las infecciones ¿cuál es? ¿o quién la sabe? muy bien el lavado de manos es la medida preventiva más eficaz que hay en el mundo el lavado de manos no ponerse zapatos o ponerse abrigo de plumas es el lavado de manos he venido porque los mocos ya son verdes y quizá necesito un antibiótico madre mía yo saco el látigo ahí cuando me lo dicen y empiezo ¿qué? ¿sabéis por qué son verdes los mocos? bueno a las mujeres que nos gusta tanto el tema de los colores cuando el niño coge un resfriado y empieza el moco ahí a fabricarse empieza siendo transparente ¿verdad? esa agüilla bueno tiene agüilla tal si pasan unos días se hace más blanquecino más espesito luego va cogiendo ya un color así amarillo pálido si pasan más días verde y ya verde en todas sus tonalidades verde fosforito verde musgo verde botella ¿y por qué? pues porque el organismo empieza a luchar y entonces ahí se forma una una batalla campal yo aquí siempre visualizo la peli esta de dibujos de la serie que veíamos todos cuando éramos pequeños la así es la vida ¿cómo es? eso es el cuerpo humano esa serás una vez el cuerpo humano bueno pues es igual es que es tal cual entonces empiezan ahí todas nuestras defensas a fabricar un montón de sustancias para eliminar a los bichos y entre esas sustancias se destruyen muchas moléculas de hemoglobina se liberan muchos restos de hierro el hierro tiene un color marrón verdoso a veces en toda esa batalla campal se cuela unos cuantos estafilococoaureus que son unas bacterias que están dentro de la piel por fuera de la piel y que tienen un color dorado y dejan ahí su huella en los mocos a veces también encontramos alguna pseudomona que son unas bacterias específicas que son verde fosforito total en aquella batalla campal de mocos hay un montón de colores que simplemente nos dicen que ahí se está que ahí hay una guerra en condiciones entonces yo cuando veo a un niño entrar en la consulta y tiene los mocos claritos por mucho que me diga la mamá que lleva dos meses con mocos sé que no que lleva dos o tres días con ese proceso porque son transparentes cuando son verdes entonces sí que me la creo os creo siempre pero yo os creo siempre pero yo internamente hago mis juicios de valor así mocos verdes sé que por lo menos lleva una semana así que digo es verdad sé que llevas una semana amarillos blancos espesitos tres o cuatro días cinco vale o sea que el color del moco al médico lo que le sirve es para saber la evolución de los días que lleva ese proceso pero no necesariamente significa que se ha infectado con una bacteria y que necesita un antibiótico a veces sí pero no siempre vale mocos verdes igual a antibiótico ya sabemos que no pero entonces no hay nada para los mocos jope tenemos la cura del cáncer hemos llegado a la luna y no han inventado nada para los mocos pues no han inventado nada para eliminar el moco tienes un dolor de cabeza te tomas un paracetamol y se va el dolor ¿no? pues para el moco no tenemos nada para eliminar el moco los mucolíticos los anticongestivos los anticatarrales los antihistamínicos no han demostrado su eficacia en menores de seis años no la han demostrado no hay evidencia científica al respecto no la hay yo sé que se dan a porrón pero no la hay entonces no se deben usar yo sé que a veces muchas veces terminas antes dándolo pero yo invierto mucho tiempo explicando a las madres que por debajo de los seis años no se deben dar este tipo de medicamentos porque no son efectivos ¿y qué pasa con la tos? la tos es un mecanismo de defensa natural ya lo sabéis la tos lo que ayuda es a limpiar las secreciones ¿vale? el niño tiene moco el organismo lo detecta y empieza a toser para expulsar las secreciones y expulsar dentro de esas secreciones están los virus ¿vale? no conviene cortarla únicamente de vez en cuando damos algún antitusígeno específico cuando la tos es seca y muy molesta y les impide el descanso entonces si mira media hora antes de dormir te vas a tomar esto para que el objetivo es que el niño descanse por la mañana ya te advierto se le pasará el efecto del antitusígeno y empezará a toser no te asustes anímale a toser y si vomita el moco mejor porque tirarás a madeja con todos los bichos dentro el resto del día a toser la tos es un capítulo amplio tenemos tos seca tos perruna tos con pitos la tos seca catarral irritativa pues mira ahora ha salido una revisión muy interesante que nos dice que la miel es más efectiva que nada que el placebo en los niños con tos o sea que bueno pues ya tenemos ahí la cucharadita de miel de las abuelas mira aquí sí les doy la razón porque la evidencia científica dice que sí luego cepillado de dientes después de la miel los antitusígenos van muy bien para la tos seca por la noche ¿vale? aquí sí tos perruna la tos de las laringitis cuando las cuerdas vocales están inflamadas y los niños están afónicos y tienen una tos muy característica así en plan que retumba en toda la habitación que parece un perrito el tratamiento es el ibuprofeno es el dalsi ¿por qué? porque es antiinflamatorio porque el problema de esta tos no es el moco el problema de esta tos es que las cuerdas vocales están muy inflamadas y no pueden respirar bien y al no poder respirar bien pues tosen entonces les damos el ibuprofeno que es un antiinflamatorio y lo que hace es bajar la inflamación de la laringe y mejoran a veces tenemos que recurrir a los corticoides que es un antiinflamatorio más potente para tratar las laringitis tos con pitos fatiga asmáticos bronquitis los niños tosen porque tienen el bronquio cerrado y tienen el bronquio cerrado y no pueden respirar les entra el aire y luego el aire no puede salir se queda aquí atrapado y por eso tosen si a estos niños le das un antitusígeno que lo que hace es paralizar el efecto de la tos lo terminas de machacar porque si el niño está tosiendo en un intento de poder respirar y encima le das una droga que paraliza la tos se ponen muy malitos y os lo digo yo que soy asmática el tratamiento son los broncodilatadores lo que necesitan estos niños es una camarita con un ventolín que respira y entonces el bronquio se abre y entonces ya pueden respirar o sea que la tos tiene su cosita ¿vale? tos seca los antitusígenos muy bien para que podamos dormir todos tos perruna es una inflamación tratamiento antiinflamatorio y tos con pitos tos con fatiga niños con bronquitis de repetición o asmáticos jamás los antitusígenos bueno pues claro decimos catarro pues lavados nasales el ibuprofeno o el paracetamol para aliviar los síntomas y beber agua de forma regular que esto sí se ha demostrado que es el mejor mucolítico que hay en los niños el beber mucha agua y ya está y os vais ahí como diciendo jope he venido aquí al pediatra para que me diga esto pues esto ya lo sé yo pero es que es así es que es la realidad que en docenas y docenas de estudios nos dicen que no se observó mejoría ninguna con respecto a los niños que únicamente se les hacían lavados nasales además los antitusígenos anticongestivos y anticatarrales presentan efectos secundarios en ocasiones graves o sea que cuando vuestro pediatra os diga ibuprofeno paracetamol lavados nasales y que beba mucha agua realmente es que está siendo lo más honesto que podemos ser con esto ojalá os pudiésemos dar una receta mágica pero es que no la hay ¿y qué efectos secundarios producen estos anticatarrales? pues mirar todo lo que está escrito arritmias broncorrea broncorrea es exceso de moco en los bronquios náuseas dificultad respiratoria empeoramiento de la tos un antitusígeno un antitusígeno nasmático fatal disminución del nivel de conciencia broncoespasmo que se les cierra el bronquio vértigos nerviosismo alucinaciones todo esto está descrito está descrito porque se dan casos ¿vale? la FDA de Estados Unidos restringió su uso en menores de 4 años en Estados Unidos está prohibido la venta de este tipo de fármacos en los niños menores de 4 años esta medida fue adoptada y ampliada hasta los 6 años por Canadá Reino Unido Australia Holanda China Nueva Zelanda ¿vale? la sociedad española de pediatría lleva la misma línea y no recomienda su uso en menores de 6 años no lo recomienda bueno mi hijo tiene los pies planos bueno esto trae mucha cola también de entrada empezamos que los pies planos son normales hasta los 3 o 4 años todos los niños tienen los pies planos y tienen los pies planos porque nacen con una almohadillita grasa ahí a nivel del puente que le da ese aspecto redondito y regordete del pie del bebé ¿vale? entonces si tú pones al niño apoyado en el suelo hasta los 3 o 4 años tendrá un pie plano esto es un podoscopio lo habréis visto en la consulta un pie plano apoya el pie y se ve toda la huella plantar ¿vale? este es un pie normal un pie normal adulto o de un niño más mayor donde se ve la parte de adelante y la de atrás y el puente ahí que no apoya ¿no? y esto es un pie cabo que es que solamente apoya la parte de adelante y la de atrás el pie cabo es patológico casi siempre en los niños esto siempre hay que controlarlo pero no el pie plano entonces el pie plano los niños lo hacen con un pie plano y están hasta los 3 o 4 años o más con el pie plano y no pasa nada y no hay que ponerle botitas ni plantillas ni gastarnos un dineral en calzado porque el calzado no va a modificar la evolución del pie y un apunte súper interesante que de esto hay muchas cosas escritas en la literatura médica los niños de los países en vías de desarrollo tienen muchas menos alteraciones de la alineación del pie y del pie plano y todo esto que los niños de los países desarrollados ¿por qué? porque caminan descalzos y la mejor manera para desarrollar la musculatura de la planta del pie es caminar descalzo lo siento abuelas tengo un bebé de 10 meses y ya está empezando a hacer sus pinitos de intentar andar entonces quería saber cuál es el mejor calzado que le puedo poner para que no vaya descalzo cuando no vaya descalzo cuando esté en casa ninguno calcetín ¿vale? por esto que comento porque la mejor manera para desarrollar la musculatura del pie es que el niño camine descalzo ¿vale? el calzado lo utilizamos como medida de protección del frío y de las cosas que hay en el suelo entonces para un niño cuando compramos ya un calzado para salir a la calle tiene que ser una suela flexible es decir tienes que coger el zapato y tienes que ser capaz de hacer esto con el zapato ¿vale? de juntar la puntera con el talón la suela flexible y el talón ligeramente reforzado es muchos zapatos infantiles que la parte de atrás está un pelín reforzada les ayuda ahí a ellos pues eso les estabiliza un pelín la marcha cuando caminan por el suelo pero si es verano si en casa no hace frío y tal lo mejor es descalzo esto lo puse aquí porque yo cuando era pequeña me dijeron que tenía el pie plano y entonces yo en mi cole yo no diferenciaba a las niñas entre altas y bajas rubias y morenas flacas y gorditas en mi clase yo diferenciaba a las niñas mirándoles a los pies porque estábamos las que como yo nos ponían esas botitas ortopédicas que no conjuntaban con nada y las niñas que llevaban las francesitas manoletinas de distintos colores siempre iban divinas y esto a mí me marcó mucho entonces no el calzado no favorece ni garantiza el correcto desarrollo del pie el calzado es simplemente una medida protectora para no tener frío en los pies y para no pisar el suelo sucio ¿vale? las plantillas no modifican tampoco la musculatura del pie ni curan el pie plano flexible no sirven para nada solamente se ponen cuando hay dolor hay niños que tienen un pie plano y cuando empiezan a practicar determinados deportes se quejan de dolor entonces sí ¿vale? entonces ponemos una plantilla para distribuir esto lo hacen los podólogos y los traumatólogos para distribuir la carga del pie para aliviar el dolor no para curarle el pie plano ¿vale? determinados deportes o cuando empiezan a hacer callos pues eso como tienen un pie plano y apoyan pues en unos sitios apoyan más que otros y les salen callitos pues se ponen una plantilla nunca menores de 3 años porque los menores de 3 años tienen un pie plano ya por naturaleza ¿vale? mi hijo tiene los pies planos ¿y ahora qué? pues a mí cuando me vienen a la consulta y me dicen que el niño tiene pie plano o veo que tiene el pie plano que es este niño ¿veis? que además veis ahí que se cae la mollita ahí como apoya este niño tiene más de 3 años pero tiene un pie plano si lo ves por detrás ves como la parte del talón cae un poco hacia adentro por eso decís es que gasta los zapatos por aquí pues eso porque tiene un pie plano y entonces gasta un poquito más por ahí porque se le cae todo el tobillito hacia adentro no pasa nada lo que hay que hacer para ver si es un pie plano flexible con el que no tengamos que hacer nada es súper sencillo que es ponerle puntillas al ponerle puntillas mirad lo que pasa sale el puente ¿lo veis? si le pones de puntillas le dices que camine de puntillas y no tiene dolor y le sale el puente olvidaros es un pie plano flexible no hay que hacer nada además hay otra técnica muy fácil de hacer que es con el pie apoyado en el suelo le levantas el dedo gordo y al levantar el dedo gordo es súper curioso sale el puente eso quiere decir que la musculatura está bien desarrollada y que todo está bien y que eso probablemente con el tiempo desaparezca y si no desaparece no hay que hacer nada porque ni tiene dolor ni tiene limitación ¿vale? así que aquí las abuelas me vuelven a matar otra vez niños a caminar descalzos no pasa nada y si los tuercen hacia adentro mi hijo tiene 16 meses empezó a andar sobre los 12 y los tuerce muchísimo de hecho siempre se va tropezando y me han dicho que es normal que tengo que esperar mínimo dos años a los dos años quiero decir sí normalmente los niños cuando empiezan a caminar caminan con las piernas muy separaditas hacen una ampliación de la base de sustentación que decimos para mantener el equilibrio ¿vale? a medida que van desarrollando que van creciendo van juntando las piernecitas y muchas veces el eje de toda la pierna está rotado hacia adentro no es que metan el pie hacia adentro es que la pierna el fémur donde se inserta aquí en la cadera está rotado hacia adentro eso se llama anteversión de la cabeza femoral entonces al tener el fémur rotado hacia adentro pues entonces toda la extremidad rota y lo vemos porque mete el pie pero no es un problema el pie es un problema que tiene la piernecita rotada hacia adentro unas veces es una que caminan así con un pie hacia así y otras veces es las dos y no pasa nada porque eso con el tiempo con los meses con los años el fémur va cada vez rotando más hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera hasta que ya caminan así que es el caminar normal ¿vale? o sea que sí, es normal incluso hay niños de 7, 8 años que siguen metiendo un pelín el pie y no es un problema del pie es un problema a ver si me entiendes es un desarrollo normal de la evolución de la cadera pero con 16 meses es normal ¿descalso significa sin calcetines o sin zapatos en casa? entre ir descalzo y con calcetín no hay diferencia porque el calcetín no limita el desarrollo de la planta del pie ¿y eso es que tiene calcetín y luego un reforzado como zapatos medio calcetín medio zapatos? pues tampoco ¿mal no hace? no, no a ver el calzado no hace mal el calzado no hace mal pero no no modifica ¿vale? no modifica un pie plano que ya está no lo cura ¿vale? y siempre es más saludable sobre todo durante los primeros años que el pie se desarrolle libremente ¿vale? entonces el calzado siempre se dice que sea amplio que se compre un par de tallitas más que el pie se expanda bien nunca que sea rígido que sea ancho precisamente por eso para intentar evitar lo más posible el efecto negativo del calzado o sea que cuanto más flexible mejor si es un calcetín pues mejor vale y si los pies los abre ¿cuándo tenemos que preocuparnos? los abre ¿qué te refieres? que abre así que camina así pues hombre eso ya es depende ¿cuántos años tienes? 19 meses ah bueno es pequeñito nada los trastornos de alineación de las piernas durante los tres primeros años son muy frecuentes entonces hay niños que empiezan así luego hacen así luego ya caminan así entonces hay que empiezan así luego se juntan y caminan así durante los tres primeros años no se vigila que no vaya más y que siempre vaya menos pero no le daría mucha importancia a partir de estos cuatro años si sigue caminando así entonces sí bueno última parte ni me escucha ni me hace caso lo hace a propósito ¿cuántas veces lo habéis dicho? esto cariño esto lo está haciendo a propósito que lo sepas que lo está haciendo a propósito y yo aquí os pregunto ¿realmente conocéis a vuestros hijos? pues sí como vaya pregunta ¿no? eso ofende a cualquiera pues claro que le conozco vamos como que le he parido sin embargo perdemos la paciencia con muchísima frecuencia mira cariño es que no te das cuenta que mamá está muy cansada y justo hoy que es cuando necesito descansar te portas así de mal y es que parece mentira ¿quieres darte prisa? o sea que es para hoy ¿quieres darte prisa? es que no me puedo creer que me estés haciendo esto es que de verdad es que parece que lo haces a propósito es que es que no me escuchas ¿no me escuchas? parece que no me escuchas es que escuchas lo que quieres ¿eh? suena un poco ¿no? bueno los niños no son adultos y los niños como son niños hacen cosas ¿de qué? de niños porque son niños entonces los niños saltan encima de la cama abren cajones puertas pintan donde no tienen que pintar sacan hacen todo lo que sea guarro les encanta ¿y por qué lo hacen? ¿creéis que lo hacen por fastidiar realmente? no lo hacen porque les divierte porque tu necesidad como madre de no tener la casa hecha un asco es tuya pero no es su necesidad él no tiene ninguna necesidad entonces nosotros pensamos que mi necesidad es la de él pues no él le da igual le da igual que el colchón se estropee él lo hace porque le divierte y le divierte porque es un niño y eso está fenomenal y no vayáis a pensar que mis hijos son salvajes pero quiero decir aquí entra nuestra responsabilidad de padres de establecer unos límites adecuados y proporcionados a la edad del niño no os olvidéis nunca que los niños son niños y hacen cosas de niños así que tranquilidad los niños reclaman nuestra atención continuamente continuamente y si se portan súper bien entonces genial porque papá y mamá van a estar súper contentos y qué bien y todo fenomenal fuegos artificiales pero si mamá está con el móvil o papá está con el teléfono o están liados preparando la cena cuál es la manera más efectiva de que papá y mamá me hagan caso la más rápida claro llamar la atención molestando y portándose mal y creedme cuando os digo que a los niños les da un poquito igual les da igual portarse mal con tal de que mamá o papá estén encima de mí ¿vale? porque ellos tienen esa necesidad de reclamar nuestra atención continuamente los niños no tienen prisa pero no tienen prisa por lo mismo mis niños no tienen prisa por ir al colegio la que tengo prisa por no llegar tarde al trabajo soy yo entonces no tienen prisa porque no es su necesidad a ellos les da igual el cole no se va a ir pues si llega un poquito tarde pues si llega un poquito tarde el cole no se va a ir pero yo no quiero llegar tarde a mi trabajo con lo cual traspasamos nuestras necesidades a las de nuestros hijos ni tienen prisa ni necesitan hacer muchas cosas a la vez a mí no me líes mamá yo estoy con esto jamé tú eres multitarea yo no estoy con esto y hasta que no acabe esto no voy a empezar con lo otro y son así no necesitan siquiera no, ni siquiera necesitan hacer las cosas bien ellos las hacen a su manera que es la manera de qué de un niño que se aleja mucho de la manera de un adulto pero es que no son adultos son niños entonces ellos lo hacen a su manera y lo hacen a su ritmo que evidentemente no es nuestro ritmo entonces no os enfadéis yo sé que esto luego en el día a día cuesta parar un momento y decir voy a acordarme de esto que me ha dicho Lucía pero es así su ritmo va por un lado y mi ritmo va por otro y a veces intentamos que su ritmo sea el nuestro y no ellos van por libre veréis y esto es fundamental para entender la crianza los niños no tienen un razonamiento elaborado y complejo en el cerebro son impulsivos y se mueven por emociones es el aquí y el ahora y porque sí y ya es esto los niños y por qué porque los niños no tienen el cerebro superior la corteza prefrontal y frontal los logros prefrontales no la tienen desarrollada aún la tienen muy rudimentaria que es nuestra arma más potente de la vida del adulto nosotros funcionamos con el cerebro superior ahí está el juicio está la razón está la empatía está el autocontrol está la moralidad nuestro cerebro superior es el que nos está diciendo continuamente qué hacer qué no hacer qué decir lo que está bien lo que está mal nos juzgamos juzgamos a los demás y vivimos en sociedad de una manera cordial y esto es por el cerebro superior los niños esta parte la tienen súper pobre y funciona fundamentalmente con el cerebro inferior son instintivos y que hay en el cerebro inferior en la amígdala que se llama y en el sistema límbico están los impulsos están las emociones está el llanto está el deseo está la risa y se mueven así los niños pasan de 0 a 100 de la risa al llanto del deseo del aquí de la hora y de poco más los adultos en ocasiones sufrimos una cosa que el el maestro de inteligencia emocional Daniel Goldman describió como secuestro emocional que es cuando nuestro cerebro superior pierde el control y es el cerebro inferior el que coge el mando y entonces es cuando perdemos los papeles que incluso perdemos los papeles y decimos mira no me digas más porque voy a decir cosas que ni pienso ¿verdad? que lo decimos a veces esto se llama secuestro emocional y es que el cerebro inferior coge el mando de nuestro comportamiento y entonces sale lo mejor o lo peor sale la ira sale el llanto sale el deseo sale esto es el cerebro inferior pero en los adultos esto pasa muy poquito ¿vale? porque enseguida el cerebro superior coge el mando y dice tranquilo hay que controlar los niños no los niños viven en ese cerebro inferior todo el rato entonces cuando están en plena rabieta está porque el cerebro inferior está a tope a tope entonces por mucho que tú le digas mira cariño no te pongas así porque no te voy a dar las patatas fritas porque las patatas fritas te sientan mal a la barriga y si te sientan mal a la barriga luego por la noche vas a vomitar y entonces te diré ¿ves cariño? como no te tenía que dar las ni le da igual yo quiero las patatas y las quiero ahora mamá y dámelas porque las quiero ya entonces desde el cerebro superior al cerebro inferior es imposible razonar ¿no? no están conectados ¿cómo podemos conectar con nuestros hijos y con una persona adulta también cuando están inmersos en esa parte inferior tan instintiva? con el contacto físico no os podéis ni imaginar el impacto que tiene el contacto físico con los niños y con los adultos también os voy a poner un ejemplo estáis en plena discusión acalorada con alguien cercano que tenéis y en ese momento os da un abrazo os da un beso os da una caricia ¿qué pasa? es como una chispa del cerebro inferior conectas sales de ahí conectas ¿no? con los niños pasa igual nosotros tenemos que bajar de nuestro cerebro superior de la razón del autocontrol de la moralidad tenemos que bajar a su subsuelo y la manera más fácil con los niños es a través del contacto cuando no sepáis qué hacer antes de perder el control y ponerte a gritar como una loca ponte a su nivel a su nivel no así ponte a su nivel arrodíllate y abrázale es un chispazo el que sienten estaréis los dos en cerebro inferior en contacto en emoción en caricias en sentimientos ¿vale? y último punto nuestros hijos nos necesitan este es evidente y sus necesidades son diferentes a las nuestras nosotros tenemos la necesidad de que la casa esté bien de llegar bien al trabajo de estar tranquilos de en fin muchas necesidades ¿no? de tener tiempo con nuestros hijos pero también tener tiempo para un poco para ti misma tal pero los niños les da igual mira les da igual que hayas discutido con tu jefe les da igual que hayas tenido una bronca con tu marido les da igual que es que les da igual no son sus necesidades ellos lo que necesitan realmente es muy poquito que es que estés con ellos estés con ellos y que tengas un tiempo de calidad ¿cuáles son realmente las necesidades de nuestros hijos? estar, escuchar y sentir estar de verdad estar es estar presentes es estar cara a cara es estar con ellos mirándoles sin estar con el teléfono aquí o sin estar viendo por el rabillo del ojo las noticias o pendientes de que va a pasar algo ¿vale? ellos necesitan lo mismo que nosotros necesitamos cuando estamos hablando con una persona yo cuando estoy hablando con una persona quiero que me esté mirando a los ojos no quiero que esté mirando al teléfono y quiero que me esté escuchando y si me pone la mano en el hombro porque le estoy contando una cosa que a mí me afecta pues se lo agradeceré enormemente y si esas son nuestras necesidades como adultos ¿qué os hace pensar que los niños no tienen esas mismas necesidades? ¿porque son más pequeños? ¿porque son más pequeños tienen unas necesidades más pequeñas? pues no ellos necesitan exactamente lo mismo que necesitamos nosotros cuando estamos hablando con una persona de algo importante estar presentes de verdad escuchar escuchar sin prejuzgar sin decir pues ya sé lo que me va a decir ya sé lo que me va a decir pues no ha hecho los deberes porque tal porque cual porque no escuchar con la mente en blanco escuchar con curiosidad dándoles la oportunidad de que te expliquen de que te expliquen qué ha pasado o lo que sea no en el momento que estáis juzgando al niño pues ya sé lo que me va a decir o a la persona pues ya sé lo que me va a decir mi jefe en ese momento anuláis completamente la empatía estáis juzgando vosotros ahí ya en vuestro rollo dejáis de escuchar o sea el juicio es el mayor impedimento de la escucha ¿vale? o sea que tenéis que escuchar como si estuvieses escuchando por primera vez a vuestro hijo así con todo ¿vale? escuchar así mirar a este padre y sentir mirar esta foto qué bonita sentir si vuestro hijo está triste y está contando algo sentirlo con él acompañarlo con una caricia con un abrazo si está súper contento exagerar sus emociones porque es lo mejor vosotros imaginar que está he ganado los premios bitácoras estoy súper contento y tengo al otro así pues no se lo estoy contando a alguien y me está diciendo qué bien Lucía qué bien enhorabuena es que no tiene nada que ver pues los niños es exactamente igual pero multiplicado por 10 entonces claro que sí hay que exagerar salen del cole mamá mira qué bien cariño pues sí parecemos un poco payasas pero es de lo que se trata es de conectar y esto es lo que ellos necesitan ¿vale? estar escuchar y sentir nosotros también necesitamos a nuestros hijos porque yo digo que cuando una se convierte en madre se convierte en madre de todos los niños del mundo por eso no podemos ver imágenes en la tele de niños sufriendo los refugiados nos ponen fatal cuando hay un atentado y mueren niños lo vivimos como si fuesen nuestros hijos la maternidad y la paternidad nos ayuda a desarrollar la empatía a ser tolerantes a ser generosos yo soy muchísimo más generosa desde que soy madre a ser comprensivos a tener muchísima paciencia pues claro que sí es que en las situaciones en las que nos nos implicamos con nuestros hijos hasta ahora nunca habíamos tenido que desarrollar la paciencia sí o sea que pensar ser conscientes de todo lo bueno que nos aportan nuestros hijos nos enseñan a reírnos sin motivo a volver a jugar en la playa a volver a coger una pelota de fútbol y echar ahí una pachanguilla a saltar encima de la cama claro que sí padres que se tatúan por sus hijos pues muy bien a ponernos los rulos a hacer el payaso nos enseñan a jugar al B.O.B. otra vez es fantástico lo que nos dan los niños cuando nos convertimos en padres nos hacen ser mejores personas y nos recuerdan que las cosas importantes las de verdad en la vida son muy poquitas muy 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 poquitas y me emociono diciéndolo porque mira estas son cosas para mí súper importantes pues un beso por la mañana desayunando celebrando el día que nos habían dicho que éramos finalistas en los premios bitácoras estos son mis hijos un beso cuando llegaban del cole y mi hijo sudando como un pollo porque salía de judo a la salida de un restaurante chino haciendo el payaso pues esto es la vida con niños estos son los momentos que de verdad merecen la pena y para terminar esto que os he contado no es nada en comparación con mi libro lo mejor de nuestras vidas nuestros hijos el 1 de marzo vais a llorar pero vais a limpiar está está mi vida entera en ese libro mi alma mis pacientes todo mi ser ahí y esto que os he contado es un pequeñísimo resumen es un recorrido emocional intensísimo desde que nacen hasta la adolescencia 1 de marzo y esta es la portada que mis editores no me dejaban enseñarla pero mira soy un poco rebelde aquí está y por último vamos a terminar con un vídeo que no sé si lo habéis visto que nos demuestra lo que de verdad es importante en la maternidad y en la paternidad esto es lo más importante hola ¿qué tal? hola Andrea Esther hola soy Yolach Bea a mí lo que más me enorgullece de mi hija es lo educada que es que cante canciones conmigo que juega muy bien a fútbol que me ayuda muchísimo que es súper educada súper ordenada me enorgullece mucho que sea muy educada y le importa mucho tenerme contenta aunque a veces falla pues de mayor me encantaría sobre todo que fuera buena persona me gustaría mucho que fueran buenos estudiantes que tratara bien a las chicas que estudiara una carrera si no quieren estudiar bueno pues que sean muy trabajadores que sepa trabajar en equipo y que sea educado nunca se pongan malos por favor a mí me enorgullece cuando voy por las mañanas a despertarla a la cuna y le digo hola buenos días y me hace una sonrisa y me mira y eso me encanta sobre todo los sus abrazos unos abrazos que me lo dice todo no hace falta no hace falta que me diga nada cuando se despierta contento por la mañana me enorgullece la sonrisa que tiene o sea es una niña que ilumina cuando te sonríe pues por las mañanas cuando se levanta que me llama mamá espero que sea muy feliz siempre siempre lo que más me importa es eso no importa donde llegue pero sobre todo que sea feliz pues a mí me gustaría que fuera feliz que fuera feliz y que fuera todo muy fácil que llegue tan lejos como sea posible son las sonrisas eh tiene una sonrisa para cada momento y pues a mí de mayor que que llegase pues a andar o o o o o o o a decirme mamá que la vida es muy frágil y que se tiene que disfrutar mucho cada minuto la sensación de que tu hija no comunica contigo es horrible o sea decir esto es tu hija pero si no reacciona no no puedo me duele me duele mi hija no sonríe un bebé que no sonríe no es un bebé sano un bebé tiene que sonreír tiene que llamar la atención del entorno y mi hija no lo hace es una muñequita que duerme come 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 duerme y no hace más si es muy importante por ejemplo que siga jugando al fútbol y todo esto pero busca lo importante está bien de salud y te habla y te coge de las manos y eso es lo más importante para mí para valorar porque muy posiblemente son cosas que quizás yo no vaya a vivir nunca pero es importante o sea que valora mucho lo que tienes valora mucho son maravillosos tres hijos que te responden de verdad quírenos mucho y cuidaros mucho de verdad qué suerte es cuando me di cuenta que no tengo que ser tan exigente a lo mejor o tan perfeccionista o que le tengo que dar más más cansa que sea niña disfrutar de las pequeñas cosas sobre todo me pasa me pasa mucho eso y lo valoro quiero explicar sí lo entiendes no sé qué decir yo soy muy afortunada sí sí no sé no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.